Esa frase, Lima, lo horrible, la escribió el poeta César Moro. Cuando escribe un poema, pone abajo Lima, la horrible. ¿Por qué César Moro pone Lima, la horrible? Pone simplemente por lo siguiente, César Moro era homosexual. Y en ese entonces atacaban despiadadamente a los homosexuales. Hay una crónica de Vargas Llosa que habla de César Moro, que lo conoció cuando él era cadete en el Colegio de Leoncio Prado. Fue su profesor. Y cómo se burlaban de él, ¿no? Él viajó a México, estuvo en Francia, y gran parte de su poesía le escribió en francés. Es uno de los grandes poetas surrealistas, no solamente el Perú. Seguramente él en ese momento puso en su poema Lima lo horrible, horrible por la gente que lo había maltratado. Pero él quería mucho Lima. Por eso es que se viene a morir a Lima. Y escoge uno de los lugares más hermosos para morir, que fue el Puente de los Suspiros. Entonces, ese término, Lima lo horrible que César Moro puso debajo de su poema, lo va a tomar Salazar Bondi y va a escribir un libro de ensayos sobre Lima. Eso hay que aclararlo, ¿no? Como, por ejemplo, esa famosa palabra de... Esa palabra, esa frase de Vargas Llosa. ¿Cuándo? ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento se jodió el Perú? Todo el mundo ha hablado. ¿Qué se jodió después de la guerra de Chile? ¿Qué se jodió en esto? ¿Qué se jodió en todo? Pero nadie se ha dado cuenta de una cosa. ¿En qué momento se jodió el Perú? Quiere decir que antes de ese momento el Perú estaba bueno. Y el Perú siempre ha estado jodido. ¿O no? El Perú siempre ha estado jodido. Entonces, la frase de este Zabalita, que le dice, ¿en qué momento se jodió el Perú? Es, ¿en qué momento me jodí yo como clase social? Pero no el Perú. Pero decimos, ¿en qué momento? El momento es este. A partir de esto se jodió. Quiere decir que antes vivíamos en el paraíso. Y está mal, pues. Nunca el Perú, hasta... Toda la vida el Perú es un país jodido. La vida el Perú es un país jodido.